Buenas tardes, queridos hermanos. Un día más nos encontramos en nuestro espacio en meditación con una nueva palabra viva, una nueva palabra de esperanza, una nueva palabra que viene y que nos regenera, que nos fortalece, porque es el mismo Espíritu Santo el que se posa en cada uno de nosotros. Mi nombre es Fernanda Sauceda y el día de hoy me encuentro acompañada con mi hermana Francis desde San Pedro Sula. ¿Qué tal se encuentra, hermana? Muy bien, buenas tardes y es una alegría, un gozo encontrarnos nuevamente en este día que el Señor nos ha regalado y compartir con ustedes un fragmento de la palabra, esa palabra que siempre es viva, es eficaz y que nos sostiene, ¿verdad? Y nos tiene agarraditos de la mano del Señor. Bienvenidos a este subprograma, esperamos que lo disfruten y que nos encontremos con Jesús Palabra este día. Así es, es un gusto para nosotros y el día de hoy estamos muy felices de compartir con cada uno de ustedes. Vamos a tocar un tema muy importante que a veces nosotros no nos sentimos dignos de seguir al Señor o de que el Señor entre a nuestra casa, entonces vamos a hablar de un personaje muy importante del que hemos estado hablando en estos días y es precisamente ese cambio que este personaje ha tenido. Pero antes de comenzar vamos a invitar al Espíritu Santo a que empiece a morar en cada una de las personas que desde ya nos están escuchando y les invitamos a que nos puedan compartir, a que inviten a sus familiares, a que puedan compartir el día de hoy con nosotros. Entonces vamos a cerrar un momento nuestros ojos para invitar al Espíritu Santo a que se mueva en cada uno de nosotros y en los que nos están escuchando. Espíritu Santo, en esta tarde te queremos decir que eres bienvenido a cada uno de nuestros corazones, que eres bienvenido a nuestras almas, a nuestra vida y a nuestras familias. En esta tarde te quiero poner en tus manos a mi hermana Francis que se ha preparado con esta palabra que hoy vamos a transmitir que se ha preparado, que tú la utilices Espíritu Santo, que ella sea tu instrumento y que nosotros seamos esa tierra fértil en la que caiga esta palabra viva y que pueda venir a generar un cambio en cada uno de nosotros. Te quiero poner en tus manos también a todos los hermanos que nos están escuchando y a todos los hermanos que en este momento están entrando a esta transmisión, a este nuestro programa para que podamos para que podamos tener un cambio en nuestro testimonio, en nuestra forma de vida después de escuchar esta palabra viva que tú nos tienes preparados el día de hoy. En tus santas y benditas manos quedamos Señor, quédate con los que están viendo, quédate con los que nos escuchan mediante la radio, quédate con mi hermana Francis, quédate conmigo y con todos los que están en en producción con este programa. Señor, confiamos en ti y en tus manos quedamos. Amén. Amén. Bien, hermana Francis, ¿qué nos tiene preparado el Señor el día de hoy? Ay, pues como decía Fernanda, este día continuamos hablando de ese personaje que es tan fascinante, ¿verdad? En el Nuevo Testamento y es de la vida de San Pablo. Hemos ido escuchando en estos días a través de los diferentes programas, fragmentos, y iniciamos hablando de San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Y luego nos hemos quedado hablando un poquito, a grosso modo, de lo que ha sido la vida de San Pablo. Y este mes que la iglesia está consagrándolo a las vocaciones, mes de las vocaciones, ¿qué enseñanzas tan grandes nos da San Pablo? Cuando él dice en el libro de Gálatas que él fue llamado desde el seno materno. San Pablo, nos han comentado y nos hablaban ayer, ¿verdad? Un hombre que tuvo un encuentro con el Señor fuerte allá en Damasco. San Pablo que predicó con su vida misma. San Pablo que anunció a tiempo y a distiempo. Un San Pablo que una vez que se encontró con el Señor no hubo vuelta atrás, ¿verdad? Y que predicó con su propio testimonio. San Pablo no era un reportero. Él era un testigo de ese encuentro de amor entre Dios y él a ese llamado que Dios le hizo. Dice también en la lectura que él es llamado por vocación. Un hombre que se dedicó y se consagró al Señor, ¿verdad? Una vez que se encontró con él. Y en esa experiencia que tuvo San Pablo de encuentro personal con el mismo Jesús, cuando Jesús lo llama dos veces, cuando Dios lo llama dos veces y pronuncia el nombre de él y lo hace vivir una gran experiencia de encuentro con Dios, ¿verdad? San Pablo en su conversión, en ese proceso, tiene varios cambios. En esa conversión, vamos a hablar hoy, es la primera parte de tres de los cambios que tuvo San Pablo en su conversión. Y eran cambios sobre todo aquí, miren, cambios de mentalidad y cambios que nos llevan también a la parte del corazón. Entonces, hablar de ese primer cambio es primer cambio de la mentalidad de la ley. San Pablo fue un hombre, un fariseo, ¿verdad? Un israelita también que creció con la ley. Él vivía y encarnaba la ley y era perseguidor de los cristianos. Entonces, San Pablo parte desde principio, está en el libro de Romanos 10, 5, que dice, en efecto, Moisés escribe acerca de la justicia que nace de la ley. Quien la cumpla vivirá por ella. Esa era la ley de Moisés, la ley con la que San Pablo creció, ¿verdad? Y en la ley que había sido dada por la elección. Esta ley se fue complicando día a día y tenían 613 artículos que debían de cumplir. Y estos artículos se subdividían en otros más, ¿verdad? Y eso hacía interminable y muy minuciosa la forma de vivir la vida a través de la ley. Y era intolerable, ¿verdad? Intolerable, un poco fuerte de soportar para poder cumplir con todos esos requisitos y esos mandatos, esas leyes que marcaban el diario vivir de esa realidad que San Pablo vivió, ¿verdad? Marcaban lo que se comía, lo que no se comía, cómo vestirse, ¿verdad? Hablaban de la circuncisión. Entonces, San Pablo vivió creyendo en esa ley de Moisés. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿era mala esta ley? Pues no, ¿verdad? No es que fuera mala, pero tenía una vigencia temporal. Pues al llegar Jesús, esa vigencia cambia, ¿verdad? Y Jesús le hace un cambio. Entonces, San Pablo, en su conversión, él se crió con esa ley. Él vivía justificando esa ley. Él vivía siguiendo a los seguidores de Jesús porque estaban, ¿verdad? A favor de Jesús y no le daban el total seguimiento a esta ley. Entonces, debido a eso, cuando San Pablo se encuentra con Jesús allá en Damasco, hay un cambio en esta mentalidad de él. Y dice en la Sagrada Escritura, en el Gálatas 4, 4, 5. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, San Pablo reconoce que ya no es por la ley de Moisés, sino que es por el hijo de Dios, ese hijo que nació de la Virgen María. San Pablo reconoce entonces que por Jesucristo nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Hay un cambio en ese momento, hay una conversión en el pensamiento de Moisés. También nos dice en Galatas 1, 6, el apóstol comprendió entonces que hay un solo evangelio a través de Jesucristo. Y mira, hermano, que hoy en día nosotros escuchamos muchos tipos de evangelios por ahí, ¿verdad? El evangelio que hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Basado en que a mayor ofrenda dicen, mayor es tu milagro. Evangelios basados en que pare de sufrir, ¿verdad? Que nada te va a pasar si seguís al Señor Jesucristo. Evangelios basados solo en prosperidad económica. Entonces, ese no es el evangelio que San Pablo anunciaba. San Pablo anunciaba un evangelio a través del Señor Jesucristo. Y Jesús nos dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Significa que alguien que sigue a Jesús no es que no va a tener problemas, hermano. Lo estamos viviendo en este momento. Los que somos seguidores de Jesús nos enfermamos. Claro que nos enfermamos. Tenemos problemas económicos. Claro que tenemos problemas económicos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que usted y yo, y como San Pablo, estamos, mire, agarraditos de la mano de Jesús. Entonces, ese fue el primer cambio en la vida y en la conversión de San Pablo. Que Jesús era su único salvador, decía San Pablo. Único y exclusivo salvador. Segundo cambio en la mentalidad de San Pablo. Es en la gracia, ¿verdad? Si el hombre entonces no se salva cumpliendo la ley, ¿cómo se va a salvar? Y el gran descubrimiento de Pablo radica en comprender que la salvación salvación es gratuita, es gratis para usted y para mí. La salvación es gratis. Dice Filipenses 3.12. No que lo tenga yo conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Fue Cristo quien alcanzó a Pablo. Es Cristo quien nos busca a nosotros también. Y mire, anda con una flechita como el cupido enamorado. Jesús enamorado de usted y de mí todos los días buscándonos y queriéndonos flechar con su amor. San Pablo entendió entonces que la gracia es gratis, es una gratuidad de Dios, que no depende de mis méritos, que no depende de las cosas buenas que yo haga o deje de hacer, que no depende de si yo me siento una persona buena. No, la gracia de Dios es gratuita. No necesitamos hacer nada para recibirla. Hay personas que dicen, hasta que yo me porte bien, hasta que yo sea bueno voy a entrar al templo. Y si no, porque si yo entro así como estoy, el templo se va a caer. Las paredes se van a caer un día que yo ponga el pie en la iglesia. Así dicen muchas personas que no van a iglesia, ¿verdad? Entonces no es así. La gracia de Dios se regala. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso, porque Dios es infinito en amor, dice en Efesios 2.4. Pero Dios rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivicó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y San Pablo entendió esto. San Pablo supo que él había cometido muchos errores, muchas cosas en contra de los cristianos. Pero él creyó, fíjese, creyó en que el amor de Dios es misericordioso y grande. Y por eso él mismo lo escribe. Las lecturas que estamos haciendo son de los libros que escribió San Pablo. Entonces él creyó en esa en esa gracia que Dios nos da a usted y a mí. No importa cómo nos hayamos comportado, sino si vamos hacia el Señor, si vamos hacia Jesús, siempre estará con los brazos abiertos para recibirnos, ¿verdad? No porque me esté portando bien hoy el Señor me va a querer más, ¿verdad? O porque me porto mal no me va a querer. No, la mentalidad de Dios no es como la nuestra. Entonces San Pablo nos hace entender que la gracia de Dios es gratis, ¿verdad? Es gratis. Y es algo con lo que él vivió y él se sentía lleno por esa parte. Y un tercer cambio de mentalidad que tuvo San Pablo se relaciona de la circuncisión a la fe. Entonces en en el libro de Génesis capítulo 17 versículo 10 nos habla, ¿verdad? De que es un mandato del siervo de Abraham por su descendencia. Todos los varones eran circuncidados y esa es la ley que prevalecía y que San Pablo creyó y él se se sentía muy orgulloso, ¿verdad? Porque presumía de haber sido circuncidado al octavo día según lo lo mandaba la ley y según los ancestros de él, ¿verdad? Entonces él presumía de eso. Pero dice en el libro de Romanos 2.28, el verdadero judío lo es en el interior y la verdadera circuncisión es la del corazón, decía después San Pablo, según el espíritu y no según la letra. Mire cómo le cambia la mentalidad a San Pablo en ese sentido. O sea, ya no se ufanaba de haber sido circuncidado a los ocho días de nacido, según la ley de Moisés, sino que él dice ahora la verdadera circuncisión es la del corazón. Siempre San Pablo en ese proceso de conversión, sin duda, él se vuelve un gran defensor de los cristianos y predicó a tiempo y a distiempo y se movió en lugares donde los otros apóstoles no pudieron ir, no pudieron moverse. Un hombre incansable, un hombre que alababa al Señor en medio de las dificultades en medio estando preso y no paraba de escribirle a sus comunidades, de estar pendiente de sus comunidades. Entonces, San Pablo habla de circuncidar el corazón. ¿Qué significa esto de circuncidar el corazón? Es despojarme de mí mismo, de mis orgullos, de mis vanidades. Es dejar de ser yo mismo. ¿Para qué? Para dejar que Jesús reine en mi corazón. Para dejar que Jesús habite en mi vida y que realmente él sea el centro de mi vida. Reconocer el señorío de Jesús, guiándose por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos debe guiar en cada decisión que nosotros vamos tomando desde que usted se levanta. Pensar y darle gracias a Dios y ofrecer el día al Señor y dejar que toda decisión que usted y yo tomemos día a día sea guiada por el Espíritu Santo. De esa manera estamos permitiendo que Jesucristo realmente habite en mi corazón, que Jesucristo sea el Señor de mi vida como lo reconoció San Pablo. Él reconocía a Jesús como el Señor de su vida. Y entonces habló y Pablo pasa de la circuncisión a la fe. La fe que fue dada a nuestros antepasados, a los padres. Esa fe que principalmente decía San Pablo no es creer en algo sino creer en alguien. ¿En quién estamos creyendo nosotros en estos momentos? ¿Quién es el que nos mueve todos los días? ¿En quién tenemos puesta nuestra mirada? Decía San Pablo en segunda de Timoteo 1.12. Sé en quién he puesto mi confianza, dice San Pablo. Él sabía en quién tenía su mirada. Por eso a Pablo no le atribulaban, no le angustiaban las cosas que le pasaban. Porque él también decía, en la vida soy de Cristo y en la muerte también soy de Cristo y ojalá ya me hubiera encontrado con él, decía San Pablo. Un hombre que vivió en experiencia propia ese encuentro personal con Jesús. Entonces, San Pablo creía en las promesas de Dios, tenía la fe y la convicción en ese Dios. Resumiendo mis hermanos y hermanas, San Pablo nos ha enseñado y nos sigue enseñando a través de su palabra que él fue escogido, fue un llamado. Fue un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesús. Fue un hombre que escuchó hablar de Jesús, que lo evangelizaron y acogió esa palabra en su vida y eso desarrolló su fe. Eso también lo dice él en uno de sus escritos. San Pablo fue un hombre que reconoce entonces que la salvación es un don gratuito de Dios que se recibe por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Y él es uno de los que ha promulgado que nuestra conversión viene de aceptar a Jesús como el Señor de nuestra vida. Y eso lo dice en el libro de Romanos 10, 9, versículos 9 y 10. Entonces, San Pablo es el que promulga de que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor de mi vida, que Jesús está en mi corazón, que Él es el que resucitó de entre los muertos y eso es lo que me ha dado la salvación a mi vida. Y dice él, confesarlo con nuestra boca. Así es que yo le voy a invitar en este momento que oremos un instante, reconociendo como San Pablo que Jesús es nuestro Señor. Padre que estás en los cielos, que estás en gloria, en esta tarde como ese gran apóstol San Pablo y como esos escritos de él a través de la palabra que es viva, la palabra que es eficaz. Hoy queremos decirte mi Señor, que te reconocemos como el único Señor de nuestra vida, como el Dios que nos ha amado por siempre, como ese Dios que dio la vida en la cruz por nuestra salvación. Queremos Señor Jesús recibirte en nuestros corazones, recibirte en nuestros hogares, recibirte en nuestras familias, que seas tú el único Señor suficiente, excelente y nuestro salvador en nuestra vida diaria. Gracias Señor por amarnos tal como somos. Gracias Señor por aceptarnos así como somos, porque generosa es tu misericordia y generoso es tu amor para con todos nosotros. Quédate Señor Jesús con cada familia, con cada hogar, quédate con cada hondureño y que con cada hondureña que necesita de ti hoy Señor. Abrázanos con tu infinito amor y con tu infinita misericordia. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por estar con nosotros. Amén. Bien hermana, qué bonito mensaje que nos tenía nuestro Señor Jesús el día de hoy. Me recuerda el canto que dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. El día de hoy el Señor quiere decir, bueno, que tenemos cinco cambios de conversión en San Pablo. El día de hoy hemos visto tres, la ley, la gracia y de la circuncisión a la fe. Si usted quiere escuchar los últimos dos cambios que tuvo Pablo para llegar a la conversión, no se lo pierda mañana a esta misma hora. Vamos a seguir, vamos a terminar este tema. No se quede picado, no se quede picada hermana. Nos encontramos mañana a las cuatro y media, ¿verdad? Qué bonito saber que la gracia del Señor es gratuita. No importa cómo nos comportemos, el Señor nos ama. Solo tenemos que reconocerlo como Rey y como Señor de nuestra vida. Entonces, nos despedimos, hermana Francis. Así es, un gusto, un abrazo. Sigámonos cuidando, intercediendo unos por otros, ¿verdad? Porque lo necesitamos mucho y que el Señor siga manifestándose y sorprendiéndonos todos los días. Así es. Así es. Entonces, recuerden, hermanos, estamos vía Facebook, estamos también en en su Yapa Medios, estamos en por la radio también. Entonces, usted nos puede encontrar, puede encontrar esta palabra viva de lunes a viernes a esta misma hora y la repetición a las diez y media de la mañana. Entonces, no se la pierda. En este momento nos encomendamos a nuestra Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos encontramos el día de mañana.